Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Papá, yo me la buscaba así en Santo Domingo, un combo, diciendo, ¿dónde está el instrumento? Aquí está. Mira, se puede usar para una canción, eso está, 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 está. Mi querido Justin, un gusto verte una vez más. Gracias, igualmente. Desde Panamá no nos veíamos, sí, nos vimos de vez en cuando por ahí. Nos hemos visto de vez en cuando, creo que, pero no teníamos la oportunidad de platicar así, pero sí nos hemos encontrado por ahí. Me prometiste algo la última vez, ¿no? Y espero que no haya sido la última promesa. No, no fue la última promesa, mira, pero la última promesa sí es, no es que voy a retirarme ni nada por el estilo, yo creo que la última promesa es más como que para cerrar un capítulo de mi carrera, ya pues el primer disco se llama La Promesa, el segundo fue La Realidad y ahora les hago pues la última promesa. ¿Y cuál es ese capítulo? ¿Qué estás cerrando? ¿Qué estás dejando atrás? Pues estoy dejando atrás pues como quien dice, esos álbumes donde pues primero prometía, luego se convirtió en la realidad y ahora qué va a pasar con el tercero y por eso puse pues la última promesa. Y también pues simboliza mucho, los fanáticos creo que se identifican con el árbol y con todo, ya que mi primer disco pues yo salgo flotando así en el aire y sale un árbol atrás y fue como que ese concepto y ahora pues tengo los pies en la tierra y tengo el árbol prendido en fuego. Obviamente amo la naturaleza, no fue un árbol que prendimos en fuego, vamos a aclarar, eso es edición, pero en realidad pues el fuego también simboliza para mí pues todas las pruebas de fuego que me ha puesto la vida, por eso me fui con el árbol en fuego. Y ya de eso hablamos una vez en una entrevista de cuán difícil fue tu niñez, ¿no? ¿Y cómo te has superado? De hecho, ¿cómo está tu mamá? Sé que ella tuvo COVID, ¿no? El año pasado. Sí, tuvo COVID, pero está súper bien, está por ahí, en estos días nos vemos, me la voy a llevar puncho para que perree hasta abajo. La está pasando bien, ella está súper bien. Tú estás en un negocio, en una profesión donde se hacen muchas promesas y muchas de ellas no se cumplen. ¿Te ha pasado? Yo no cumplí una promesa, que no me han cumplido. ¿Qué no han cumplido a ti? Sí, me ha pasado un montón de veces. Desde el principio de la carrera yo creo que te prometen de todo y son muchas cosas que no pasan y vienen muchas personas que se acercan a ti a tratar pues de prometerte cosas que no se cumplen nunca, pero es parte yo creo que de esta carrera, yo creo que todos, hasta tú has tenido que pasar por eso. Hay muchas colaboraciones en esta producción. ¿Tienes a Maluma, tienes a Zion y Lennox, a Chimbala de República Dominicana, al Alfa? A Chimbala, tengo al Alfa, tengo a Dianne. ¿Quién fue el primero que dijo que sí? Que tú llamaste, oye, te quiero en esta producción. Pues la primera colaboración del álbum, para serte honesto, fue Pam con Darianchi y el Alfa. Esa fue la primera y creo que entramos fuerte con esa colaboración. Fue la primera como que, pum, monté al Alfa, que lo quería tener y luego pues me encuentro con Darianchi en un estudio y para mí siempre fue un sueño pues poder grabar con Darianchi y creo que fue como que algo que cumplimos. Le enseñé el tema, le enseñé el tema de Pam, vi la sonrisa, él resplandó en su cara y yo dije, le encantó, él le encantó y me dijo, ahora mismo le voy a meter. Y dejó lo que estaba haciendo y se puso para escribir el verso ahí mismo, pum, montamos y luego grabamos el video en Puerto Rico y creo que fue como que algo súper orgánico, súper bonito y una experiencia para mí en mi carrera. Y Loco, con el Alfa y Chimbala, lo cantaron, y Simon y Lennox, lo cantaron en Prima Juventud. Sí, mira, Loco yo creo que es un tema que se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales, en los challenges, en todo eso, creo que ha funcionado bastante bien. Y lo cantamos en Premio Juventud, creo que no lo habíamos cantado nunca en vivo, fue la primera vez que nos unimos a John y Lennox y Justin Kille, Chimbala, en Premio Juventud y para el cierre de los premios, creo que fue increíble esa experiencia. Y cantamos en vivo también, todo el mundo fue en vivo. Para los que dicen que los reggaetoneros no cantan en vivo, eso fue en vivo. Y creo que nos fue súper bien, lo más bonito de todo fue que la energía en la tarima, todos estábamos disfrutando y pasándola bien. Ok, Justin, dime la verdad, ¿cómo te sentiste cuando al día siguiente de Prima Juventud te enteraste de que el Bugatti y el Alfa lo habían quemado? Qué triste noticia, en verdad. A mí sí me chocó porque el Alfa es bien amigo mío, ¿me entiendes? Yo y el Alfa tenemos una bonita relación de años y una amistad bien bonita. Hablamos todo el tiempo por teléfono, yo le escribo. Y me dio pena porque Contra es un muchacho bien trabajador, ¿me entiendes? Es un muchacho que a pesar de lo que proyecta en sus redes, cuando tú lo conoces en persona es otra cosa, ¿me entiendes? Es una gran persona, un muchacho que ayuda mucho, un muchacho súper buena gente. En realidad es una buena persona en general. Y a mí me dolió, en verdad me dolió lo que le pasó del Bugatti porque es mi amigo, ¿me entiendes? No me gustaría que ningún amigo mío pasara por eso. Y como te dije, son pruebas de fuego a veces que nos pone la vida, como yo estoy diciendo aquí, son pruebas de fuego que tenemos que saber lidiar con ella, ser profesional y seguir adelante. Yo sé que el Alfa se va a poder comprar 15 Bugatti más después de toda esta revolución. Es un tipo que trabaja muchísimo y tiene muchas grandes ideas. Y me gusta hablar con él por eso porque yo creo que él me inspira y yo lo inspiro porque él tiene unas grandes ideas y yo salgo con otras ideas y cuando hablamos es como que explosivo. Tenemos otra canción también por ahí que no ha salido. Así que le deseo lo mejor al Alfa siempre. Tú has sido creador de grandes éxitos, ¿no? Downtown, la lista larga de las canciones que tú has compuesto. ¿Qué te llena más? ¿Estar en el escenario cantando tú, tus canciones o escucharlas en voces de otros? Mira, yo creo que lo más que me llena en realidad es pues cantar en vivo mis canciones y que la gente las cante. Eso es una satisfacción que no se puede explicar. Pero también me gusta muchísimo escribirle a otros artistas y poder hacer ambas cosas, ¿no? Yo creo que no todo el mundo se desarrolla en esas dos cosas y en esos dos campos. Y creo que soy de los pocos artistas o de los únicos artistas en el género que hace eso. Por lo menos en mi género. Habían otros que lo hacían, pero como que lo han dejado de hacer. Yo soy como que el único que me quedé componiendo y es mi carrera. Y creo que me llena mucho de satisfacción poder también escribirle a otros artistas y que tengan éxito con canciones mías. Pues obviamente es algo, una satisfacción súper bonita también. ¿Cómo está el corazón? La última vez que te entrevisté virtualmente, ¿estabas enamorado? Sí, seguimos, seguimos enamorados. ¿De dónde es la chica? De Tailandia. Tailandia, ok. Es tailandesa, seguimos juntos todavía, llevamos ya un tiempo juntos. Y creo que, pues, hasta que Dios quiera. ¿Y ya te enseñó el idioma tailandés? Se han ido, tres cositas, pero es que es bien difícil. Dime alguna palabrita en tailandés. Dime que te gustó esta entrevista en tailandés. Tacho, ahí me la pusiste, porque era bien difícil. Te la puse en Tailandia. Me la pusiste en Tailandia, ahora sí. Una palabra tailandesa, suae, suae. ¿Qué quiere decir eso? Suae es como precioso. Ah, ok. Como suey, suey, como de suey. Oh, qué bien. Ajá. Me recuerdo por eso, por el suey. Nada más. Justin, si miramos hacia atrás, desde el inicio de tu carrera, lo que tú me contaste una vez que viviste en tu infancia, tu padre, tu madre, a donde te encuentras hoy día. ¿Cómo describes este momento? Pues yo creo que este momento donde me encuentro hoy día es algo, pues es un sueño hecho realidad. Para mí así lo describo, un sueño hecho realidad. Desde pequeño siempre quise ser cantante, siempre quise estar en el campo de la música y que se me diera, pues, esta oportunidad. Este, pues, para mí es grandioso. Tú sabes que no todo el mundo lo logra. Hay muchos cantantes, muchos compositores y es difícil. Este, no se trata, pues, tan solo de componer y de ser cantante. Hay muchas cosas detrás de la música que hay que estar dispuesto a hacer. Y yo creo que esos sacrificios son los que nos han llevado a donde estamos hoy día. Un fuerte abrazo. Un gusto siempre verte. Gracias, igualmente.